¡Suscríbete! Estoy hablando de 74, 75. ¿Pero hacer saltos a qué se refería? Estabas aquí y entonces alguien daba la voz y entonces todos salíamos a la calzada a gritar proclamas y a gritar eslóganes y tal. En fin, para que se nos viera y tal. Pero yo llegué allí y de pronto escuché. Es que me acuerdo, o sea, nítidamente. ¡Pim, pam, pum! ¡Viva Mao Zedong! ¡Pim, pam, pim! ¡Viva Ho Chi Minh! Yo estaba allí, claro, y yo me había imbuido de esa inercia y yo... ¡Pim, pam, pum! ¡Viva Mao Zedong! Bueno, recuerdo... Tenedor y cuchillo, la ocio y el martillo. Tenedor y cuchara, ¡Viva el Che Guevara! Así, y yo digo... ¡Hostia! Para esto estoy leyendo el Capital. ¡No me jodas! ¡Ay, que dan una vuelta las demás! Estoy leyendo a Marta Harneke para... para decir... ¡Pim, pam, pum! ¡Viva Mao Zedong! Entonces me desilusioné tanto y recuerdo que... Bueno, ya llegó... Murió Franco y tal. Y en el 76... Una manifestación que estuvimos ya... Ya era legal. Una vez... Era... Era permitida. No sé si era legal, era permitida. ¿Vale? Entonces, de pronto, que era... Recuerdo que era Fraga y el ministro de... de la Gobernación se decía. No del... No del Interior. Porque el ministro del Interior es como un... como psicoanalítico, ¿no? Es el ministro de... ¿Telequimista? ¿Fraga psicoanalítico o...? Era el ministro de la Gobernación, que decía... ¿Qué coño? Una Gobernación. Y recuerdo que estábamos manifestándonos... miles de personas, ¿vale? Y de pronto empieza a llover. Empieza a llover. Empieza a llover. Y se corre el eslogan... Recuerdo... La lluvia de Fraga no nos apaga. Y yo digo... ¡Esa mierda! Hasta aquí he llegado. Y digo... Venga, ya, hombre, esto que esta mierda que es, por favor. Dejadme... Vale, de rima sonante. Venga, ya, hostia. Lo tengo marcadísimo, tío. Marcado, marcadísimo. Mónica, ¿tú por qué razonarías una manifestación? Yo... Estoy totalmente en contra de... Cansado. Yo estoy a favor de las manifestaciones porque, además, es que me dan de comer. Es decir... Tú fíjate la cantidad de minutos que nosotros podemos llenar. Es que... Y, además, vivir en Madrid es una maravilla porque vas por la calle que vayas y siempre hay alguien protestando por cualquier cosa. Todos los ministerios... Bueno, en fin. Entonces, a mí... Bueno, y es tanto la afición que yo tengo a las manifestaciones desde becaria. Yo fui becaria en la agencia EFE y me mandaban, por lo que sea, siempre a cubrir todas las manifestaciones hasta el punto... Manifestaciones, concentraciones, daba igual. La Puerta del Sol contra Pinochet... Daba igual. Que me... Me... Me gané el sobrenombre de... Monifestaciones. Con lo cual, yo estoy... Pero esto es verídico. Con lo cual, yo siempre, con la protesta... El que ponía los motes también hacía los eslóganes. Sí, era... ¡Oh, chiqui! Hay que darle una vuelta, también. Castro, ¿por qué razonarías una manifestación? Pues mira, yo... Bueno, claro, mira... Primero, por conectar contigo... O sea, el primer recuerdo que tengo yo de manifestaciones fue con el estatuto en Galicia, que para que los grises no tuvieran a hostias con ellos, jugaban al pañuelo. Jugaban al pañuelo. 250 contra 250. Entonces como que me quedé yo... Hostia, qué divertidas son las manifestaciones. Luego ya venían los grises, ya empezaban a romper los escaparates de Simago. Yo le prometí a mis sobrinos que iba a decir una manifestación contra el cambio climático. Y entonces me dijeron mis sobrinos que había que hacerla cagando todos. Todo el mundo cagando y a poder ser caca líquida. Esta es la dinámica... ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que ya que el mundo es una mierda, al cambio climático, vamos a manifestarnos cagando. No me miréis así, Lorena. No me parece. Yo soy de la parte de los ignorantes. O sea, vosotros sois los guays. Oh, la, la, la. Caca líquida. Gritadlo ahí. Caca líquida. ¿De qué va? Oye, pero si puede ser en vuestra casa, ¿vale? No vengáis aquí, por favor, ¿vale? O sea, sería una lluvia muy dorada, ¿no? Sería... bueno, no sé. Hay gente que caga dorao. Bueno, eso, no sé. Sería un marrón muy grande. Eh... Pepe, ¿qué manifestación harías tú? ¿De qué manera y por qué? Yo es que, claro, las manifestaciones suelen ser en contra. Es muy negativo todo. Es en contra, es en contra. Es muy fácil criticar. Yo haría manifestaciones de buen ri. Que es más que buen rollo. Es buen rollo cuqui. ¡Buah! O sea, pero seguro, seguro que hay gente que acaba en contra. Tú dices, eh... manifestarse a favor de los bocatas y calamares. Pues seguro que sale el escuadrón vegano con argumentos en contra. Claro, claro. Y al revés, a favor de los calabacines. Y sale batallón carnívoro, dice, no, eso no, eso no. Claro. Entonces, yo estoy con lo de hacer manifestaciones contra las manifestaciones. Bueno... Y hace años yo vi una que pensé que era eso. Y ya está aquí. Era un montón de gente con una pancarta que ponía, basta ya. Dije, basta ya de manifestaciones. Claro, una pancarta que lo pone me parece metalinguaje. Pero... pero no. Al final... Y una manifestación silenciosa, sin eslóganes, sin pancartas, nada. La gente caminando por la calle. Un danatorio. Bueno, pues vale. La gente caminando por la calle. Buceando, manifestaciones buceando. Buceando, sí. Bueno, dicho lo cual, está trillado el tema, pero yo haría una manifestación contra los patinetes. O sea, ¿en qué momento hemos perdido los peatones la batalla de pasar de ser esclavos del coche a sumisos del patinete? Yo no pido eliminarlos, solo que los patinetes respeten las señales de tráfico. Un semáforo en rojo para la calzada hay que pararse. Que yo soy un señor mayor, no gano para sustos. Que yo soy un señor señor señor? Muy simple. No perdonesする pieza menos su resultado. Ah y紅. No perdones. A ver, massa Shyamy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!